Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de 12 años muy particulares en la historia de Colombia, de la época en la que se masifica el narcotráfico, en donde hay unos gobiernos que terminan bastante cuestionados por diferentes situaciones de represión, de vínculos entre gobernantes y grupos armados. También es una época en donde nacen grupos paramilitares, las guerrillas se expanden, también se encuentran vínculos entre fuerzas armadas del Estado, con grupos armados de exterminio. Es una época bastante caliente de la historia. La clase pasada estamos hablando de lo que dejó el gobierno de López Miquelsen, de cómo se acabó el Frente Nacional, pero en Colombia se mantuvo una especie de dictadura, una dictadura que tenía la máscara de la democracia. Y en esta época podemos apreciar cómo aparece en el escenario un presidente que aumenta lo que se conoce como el terrorismo de Estado, el exilio para personas que piensan algo diferente o que son asociadas con grupos armados ilegales enemigos. Y por eso, como es costumbre, vamos a comparar distintas fuentes de esta época. Una época que fue bastante manipulada, en tanto que en el cono sur había unas dictaduras. Las dictaduras de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, ayudaban a tapar la dictadura en Colombia. Y en esa época, el régimen colombiano gozaba de muy buena prensa porque decían la democracia más estable del continente. Y todavía hay gente que defiende esas tesis. Y hoy acá vamos a tratar de contrastar diferentes miradas. Y en esta época aparecen unos personajes bastante nefastos y que terminan dominando en gran parte del país. Empecemos primero con el señor Julio César Turbay Ayala que fue el presidente entre 1978 y 1982. Turbay Ayala se hizo famoso por una frase que rezaba hay que robar en sus justas proporciones con lo cual justificaba la corrupción. y esto da un mensaje de hipocresía también. Como quien dice todos podemos robar pero no robemos tanto. O está bien robar pero robar poquito. Y desde la ética también desde la ley el robo es un delito y es algo visto aparentemente como mal en la sociedad. y Turbay Ayala representa esa imagen de narcopresidente esa imagen del fin justifica los medios y de cierta manera las fuentes conservadoras trataban de justificar lo que era ese régimen. Vamos a analizar en primera instancia lo que dice el periódico El Colombiano en este libro que ya hemos analizado en otras oportunidades para que ustedes se hagan una idea de cómo presentaban esta época. Dice el periódico El Colombiano el presidente Julio César Turbay Ayala continuó con la política de descentralización iniciada por su antecesor Alfonso López Miquelsen y fortaleció económica y administrativamente las regiones mediante el plan de integración nacional PIN la delicada situación de orden público que debió afrontar lo obligó a expedir el controvertido estatuto de seguridad. Se puede notar claramente que el colombiano justifica las políticas de terrorismo de Estado de Julio César Turbay Ayala que curiosamente inició su carrera como líder del movimiento Revolución en Marcha de Alfonso López Fumarejo y también en compañía del hijo de él López Miquelsen y acá de nuevo con el tema de la economía se trata de tapar la dictadura como se notaba claramente en el régimen de Pinochet en Chile este periódico El Colombiano habla de temas bastante tibios para disimular este régimen y por ejemplo acá recordamos un hecho de la guerrilla del M-19 que fue la toma de la embajada dominicana y a este hecho es si le dedican una página completa y no tanto a la persecución de opositores de Turbay Ayala entonces miren este párrafo que le dedican a la toma de la embajada dominicana 61 días de incertidumbre un hecho que se destacó durante la administración Turbay Ayala fue la ocupación por la fuerza de la embajada de la república dominicana en Bogotá a manos de un comando del M-19 liderado por Rosenberg Pavón este Rosenberg Pavón fue de los que terminó en el partido centro democrático y es curioso porque no lo mencionan mucho en época electoral cuando hablan del M-19 pues hablan de Petro nada más y en esta época ya Rosenberg Pavón era el líder de este frente durante la fiesta del aniversario 136 de la independencia de ese país que se celebraba en la sede diplomática el 27 de febrero de 1980 el grupo subversivo tomó como rehenes a los embajadores de Estados Unidos Venezuela Brasil México Suiza entre otros países y al nuncio apostólico y exigió la liberación de presos políticos este incidente dio curso a una serie de largas negociaciones que mantuvieron en tensión a las naciones implicadas durante 61 días en los cuales el despliegue periodístico nacional e internacional del hecho no cesó un solo momento bueno acá se le puede abonar algo al periódico El Colombiano que no utiliza el término de terroristas para referirse al M19 que es algo muy propio de los diarios conservadores y que también habla del concepto de presos políticos que bajo otro discurso en una época de Uribe con RCN Caracol serían terroristas encarcelados y sería guerrilla terrorista no sería subversivos que la palabra subversión no tiene una carga semántica tan negativa y acá en la parte final el colombiano habla de un tema muy importante que son los derechos humanos dice lo siguiente a mediados del periodo de la administración Turbayayala los organismos internacionales los sindicatos y la academia comenzaron a aclamar por la derogación del estatuto de seguridad que contemplaba normas de estado de sitio recuerden ustedes que el estado de sitio es una forma de gobernar por decreto y de tener facultades especiales para que un jefe de estado un presidente use las fuerzas militares para contener una situación que amenaza el estado o una eventual amenaza del estado en el pasado proceso electoral Rodolfo Hernández amenazó con eso sin haber ganado todavía cuando estaba compitiendo con Petro en la segunda vuelta él habló de estado de conmoción interior que es la figura de estado de sitio pero llamada así a partir de la carta magna de 1991 y por eso también a mucha gente le dio miedo votar por Rodolfo Hernández porque dijo este señor va a montar una dictadura y si bien el colombiano es un medio tradicional hay que considerar algo y es estamos hablando de un presidente liberal entonces acá el diario conservador no es tan benevolente con este presidente como lo ha sido con otros presidentes de corte liberal usted dice acá la procuraduría y la corte constitucional no aceptaron las demandas de inexequibilidad de las disposiciones referidas y apoyaron al presidente quien prolongó la vigencia de estas medidas casi hasta el final de su mandato adicionalmente a estos hechos la aparición del MAS el recrudecimiento de la actividad guerrillera el aumento de las actividades cada vez más notorias del narcotráfico y los contrabandistas el descontento general por el creciente desempleo y la crisis económica mostraron un panorama alentador para el país en materia de derechos humanos y acá es en donde nace la oportunidad para que Belisario Betancur haga un proceso de paz inicie unas negociaciones con diferentes guerrillas en el país que lo conoceremos como los acuerdos de Casa Verde y como gran parte del continente tenía sus ojos en las dictaduras del cono sur por eso a Turbay Ayala se le veía como un demócrata como alguien que estaba haciendo las cosas bien pero acá vemos que en materia de derechos humanos había bastantes quejas y ese estatuto de seguridad generó exilios persecuciones asesinatos selectivos y esto se conjugó con un contexto bastante pesado en el que nacen grupos paramilitares los narcotraficantes se vuelven más poderosos y los gobiernos empiezan a configurarse como narcocracias y hay otro agravante que tiene que ver con el tema económico porque el país entra a unas altísimas cifras de desempleo porque lo que justificaba otras dictaduras era la parte económica como en Chile en Chile había una dictadura pero había buenos números en la economía o en el caso colombiano en la dictadura de Laureano Gómez Castro se había quintuplicado las muertes pero había buena economía por el tema de duplicar o triplicar las exportaciones de café pero acá ya ni siquiera la economía podía servir como justificación y vamos a comparar esta mirada conservadora con una mirada un poco más liberal que es la de Antonio Caballero voy a compartirles un párrafo de como Antonio Caballero analiza esta época de Julio César Turba y Ayala una época bastante compleja y que vale la pena leer desde muchas miradas esto es lo que dice acá el periodista Antonio Caballero sobre esta época turbulenta de 1978 ya los entonces llamados dineros calientes de los mafiosos financiaban las campañas electorales hasta el punto anecdótico pero revelador de que el candidato presidencial Julio César Turbay que resultó elegido presidente en 1978 solicitó del embajador norteamericano en Bogotá una especie de certificado de buena conducta en cuanto al narcotráfico y lo obtuvo su preocupación principal fue sin embargo el control del orden público que lo llevó a dictar con el apoyo de los gremios económicos de los partidos y de la iglesia aunque no de una parte de la prensa el durísimo estatuto de seguridad que daba a las fuerzas armadas rienda suelta para la represión de la subversión hubo desapariciones de sospechosos torturas a detenidos en las caballerizas del ejército en Usaquén juicios militares para civiles represión dirigida fundamentalmente contra el M19 la emergente guerrilla urbana y de las clases medias inspiradas en los modelos como los tupamaros uruguayos y los montoneros argentinos que en esos años luchaban contra las dictaduras militares del cono sur sus acciones de propaganda armada eran espectaculares y por lo general influentas el robo de la espada de Bolívar de su urna de cristal en un museo el robo por un túnel de 5 mil armas del arsenal militar del cantón norte en plena capital el secuestro a gerentes de empresas para presionar arreglos de huelgas la toma de la embajada de la república dominicana con 12 con dos docenas de embajadores dentro incluidos el de eeuu y el del vaticano el nuncio el vaticano que duró dos meses tales actos mezclados con frecuentes secuestros de periodistas para enviar a través de ellos mensajes publicitarios le dieron al M19 un aura de popularidad que nunca había tenido algún grupo guerrillero pero su enfrentamiento con la mafia iba a llevarlo al borde de la ruina el secuestro que creyeron extorsivo de la hermana de unos ricos narcotraficantes produjo la formación en 1981 del siniestro grupo más muertes secuestradores por parte del cartel de Medellín de Pablo Escobar origen del paramilitarismo en el país este párrafo muestra la crisis que teníamos como país un país en donde la fuerza pública violaba derechos humanos torturaba en donde guerrillas como el M19 cogían fuerzas un país en donde nacía el primer gran grupo paramilitar creado con dineros del narcotráfico y de hacendados esta época turbulenta claramente aumentó la violencia y por eso es importante que miremos esta última fuente para que ya pasemos a otro tema relacionado este libro de los jinetes de la cocaína nos muestra cómo se logra perpetrar la mafia en Colombia en un contexto que es propiamente de narcoestado y cómo se consolidan estos carteles del narcotráfico le voy a leerles un párrafo que es bastante revelador para esto dice así Pablo Emilio Escobar Gaviria quien para entonces era un gatillero como denominan a los sicarios de la mafia dio muestras de ser implacable en la lucha por el poder la vida de Pablo Escobar anterior a su ingreso a los círculos de la mafia había estado vinculada con los bajos fondos delincuenciales antioqueños Escobar quien ha usado alternativamente como sus nombres los de Pablo Carrilla Emilio Gaviria y Pablito inició su autobiografía en una indagatoria mi nombre completo es Pablo E. Escobar G. natural de Río Negro Antioquia hijo de Abel y Herminda de 26 años de edad en 1976 estado civil casado de profesión negociante residente y sedulado en Envigado actualmente comerciante en el ramo de comisiones en venta de vehículos particulares siempre he trabajado independientemente en el ramo de las comisiones de negocios y me he dedicado a la ganadería y agricultura en general en una finca de mi papá en Río Negro y así es como se venden los narcotraficantes o sea no son mafiosos ni son terroristas son empresarios negociantes hacendados campesinos agricultores ni siquiera terratenientes esa es la forma como los narcotraficantes auto percibían incluso hablando del cartel de Cali los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela ellos se vendían como comerciantes y farmaceutas farmaceutas un hombre bastante engañoso y ellos eran los dueños de la droguería de la rebaja entonces decían somos farmaceutas somos comerciantes el papá de Álvaro Uribe Alberto Uribe Sierra se percibía como un hacendado como un agricultor y así es como se va creando el imaginario de que son personas de bien de que son personas que están haciendo lo correcto y eso es el escenario perfecto para el narcotráfico en Colombia pero hay un dato muy revelador que lo podemos encontrar en todos estos libros ese dato está en el libro de Antonio Caballero del colombiano también en el libro de Fabio Castillo de los jinetes de la cocaína y el dato revelador es que a partir de 1978 los narcotraficantes empiezan a aportar dineros a politiqueros a campañas a la presidencia a campañas que tienen que ver con gobernaciones con alcaldías con parlamento y por eso ese es el año en donde podemos decir que nace la narcopolítica y donde se configura el narcoestado y por eso estamos estudiando una época bastante estratégica y por eso es importante seguir consultando distintas interpretaciones para poder reconstruir esa época que cambió radicalmente la historia de Colombia y que podríamos concluir de estas primeras tres fuentes que hay un hecho claro y es la violación de derechos humanos del gobierno de Turbayayala pero a la vez el crecimiento de guerrillas de narcotraficantes y el nacimiento de grupos paramilitares financiados por los mismos terratenientes por los mismos supuestos hacendados y también por politiqueros que empiezan a ver en estos grupos o ejércitos privados la forma de cuidarse también de las guerrillas que ya los estaban también acechando y ahí es donde nace la época más violenta de Colombia de Colombia